En la misma, vecinos de una urbanización de Vía Verde aseguran que la convivencia se ha convertido en insoportable. Nuestra compañera Silvia ha ido a investigar por qué dicen que allí ya no hay quien viva. Si quieres pasen para que me la vean las fiestas. Claro, querido. Para que lo divertida de las fiestas, si quieres vienes, pasen para que te la vean. Están ahora durmiendo. Sí, miren, estamos todos de fiesta aquí, tantas personas de fiesta. Denuncian los vecinos que aquí se crean fiestas, que tienen la música siempre alta. Esta es la... Mira, por favor, sálgase de aquí. Vale, gracias. Y atentos al testimonio de este vecino. Si los tiroteos fue aquí en la puerta, se ven dos tiroteos en la puerta. Mira, mira, madre mía. Estamos aquí y se escuchó todo. Vino la policía y todo y se llevó todo para la investigación, pero no sabemos nada. Discutieron dos y disparó uno. Y luego vino la policía a buscarle y ya no le encontraron. Una urbanización conflictiva de la que se habla por todo el barrio. Soraya lleva 15 años en su negocio. Con mucha música, muchas juergas y algún sábado cuando he venido, pues sí, se oye bastante música, pero... Por la mañana, cuando abres el negocio, todavía se escucha. Los sábados, los sábados, algunos sábados, sí. A ver, ¿desde qué hora llegaría? Las vecinas dicen que se monta unos titos, ¿qué pa qué? Lleamos un montón de veces a la policía, eso sí que es cierto. Sus vecinos solo quieren volver a vivir tranquilos. Pues ojalá, vecinos y solidarios con el resto, sin duda.